La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato investiga a los dos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que tuvieron contacto con el joven Ricardo Esparza Villegas, el estudiante de la Universidad de Guadalajara, fallecido en la ciudad de Guanajuato, horas antes precisamente de que apareciera sin vida en el callejón Peña Grande, en Guanajuato Capital. El Ombudsman guanajuatense, Gustavo Rodríguez Junquera, comentó que los dos policías ya fueron identificados por la Procuraduría de los Derechos Humanos después de recibir información y videos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En entrevista después de la entrega de reconocimientos a mujeres guanajuatenses destacadas, dijo que una de las líneas de investigación de la Procuraduría a su cargo parte precisamente de la actuación de los policías estatales quienes fueron señalados por los compañeros del estudiante fallecido del Centro Universitario de Los Lagos de haberlo detenido. Escuchemos la entrevista que hace unos momentos le hicieron a Gustavo Rodríguez Junquera. Mire, estamos investigando todo, empezamos nuestra, la primera línea de investigación fue la primera nota del 21 de octubre, pedimos a la autoridad de Guanajuato Capital cuáles eran los policías que estaban en turno, pero también al Secretario de Seguridad Pública saber cuáles fueron los elementos de las fuerzas de seguridad que estaban en turno y luego ya pudimos ubicar que fueron dos elementos de las fuerzas de seguridad públicas a los que ya tenemos ubicados, a los que ya tenemos identificados, que fueron los que tuvieron algún contacto con Ricardo. Y hemos pedido infinidad de información, de videos, de testimonios, de compañeros que vinieron con Ricardo esos días en Guanajuato Capital, el Festival Cervantino, y trataremos de llegar a unas más pruebas posibles. Nuestra investigación está avanzada, nos falta agotar líneas de investigación. Rodríguez Junquera mencionó también que fue desde el 21 de octubre cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato abrió un expediente de oficio de queja por la muerte de Ricardo Esparza durante su estancia en la capital del estado. La queja fue ratificada por la madre y dos hermanas de Ricardo en una visita que le fue practicada por el personal de la oficina del Ombudsman a Zapopan, Jalisco. Esto lo confirmó el propio Rodríguez Junquera. Nosotros abrimos desde el 21 de octubre un expediente de investigación, lo abrimos de manera oficiosa, pedimos informes al Director General de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital, le pedimos todos los videos con los que contaba, nos dieron la información también de Barandilla, los registros de Barandilla. Le hemos pedido al Procurador de Justicia del Estado, la carpeta de investigación, al Secretario de Seguridad Pública, varios videos de las cámaras que están ubicadas conforme al parecer que pudieron ser los movimientos de Ricardo. Nos hemos entrevistado con la familia, que es el punto más importante, estuvimos con ellos en Zapopan, ellos ratifican la queja que levantaron, platicamos con ellos, vamos a ver con ellos algunos aspectos también, la idea es estar como siempre muy pegadas con los familiares, muy pegados con las personas.